La gimnasia básica con armas tiene como finalidad fortalecer la disciplina, coordinación, realzar el espíritu de cuerpo y deseos de superación física de los integrantes de la Fuerza. Mediante la pista de derechos humanos afianzamos nuestros conocimientos en los diferentes escenarios que se puedan presentar en el marco del respeto a los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho operacional y procedimiento jurídico. Mediante la pista de derechos humanos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.